Hola a todos y bienvenidos de vuelta a una nueva edición de estas cápsulas y pequeños videos en los cuales exploramos la funcionalidad de MicroProfile. El día de hoy vamos a continuar explorando las APIs de MicroProfile, específicamente JSON-B. JSON-B es una API de aparición reciente en relación a todo el resto de especificaciones y estándares que se encuentran en el stack de Java EE. Su principal objetivo es permitirnos hacer de forma fácil el marshalling o la serialización, dependiendo cual documentación vean, desde objetos Java hacia objetos JSON. Y recordándoles que JSON por sí solo es un pseudo estándar, porque no tiene una definición completa, pero pseudo estándar al final dentro del mundo JavaScript, cuyo objetivo es permitirnos representar objetos en un formato de texto. Mientras que Java por otra parte, su formato de objetos es eminentemente binario. Entonces las APIs de serialización realizan acciones de marshalling en las cuales un objeto en Java se puede convertir en JSON y un objeto en JSON puede convertirse hacia Java. Con lo cual se hace un puente entre ambos mundos y es importante porque en el mundo de los microservicios existen dos grandes protocolos para comunicación. JSON como un formato de intercambio de información y GRPC como un formato binario. De momento vamos a quedarnos en JSON. JSON binding como tal apareció hasta Java EE 8. Por eso es que es una de las últimas APIs que se han presentado y eso se evidencia bastante en su documentación. Porque A es bastante simple o todavía no tiene tantas características como otras bibliotecas. Y B se ve bastante moderna en relación a otros que hemos visto en su momento. Entonces el día de hoy para probar JSON binding utilizaremos Wildlight. Al igual que hemos hecho con otras implementaciones, Wildlight es una implementación como un proyecto de software libre. Y es un proyecto de software libre patrocinado y apoyado por Red Hat. Cuyo principal objetivo es ser la base de experimentación para crear JBoss Application Server. Entonces JBoss Application Server por sí sol es uno de los productos más importantes de la cartera de Red Hat. Y podríamos decir que Wildlight como proyecto upstream recibe todas las nuevas innovaciones. Y cuando estas están listas, entonces se publica en JBoss. Diferencias, ambos son software libre, pero Wildlight suele ser el proyecto comunitario. Mientras que para acceder a los binarios compilados de JBoss, ustedes tienen que pagar un cierto soporte hacia Red Hat. Hoy por hoy, la comunidad de JBoss probablemente es una de las comunidades más grandes dentro del ecosistema de Java. Gracias al soporte de Red Hat. Y hoy en día, pues es también parte de la oferta comercial de IBM. Pero nosotros vamos a utilizar la compilación de Wildlight que acaba de ser publicada. Wildlight 22. Entonces pueden ir directamente a Wildlight.org y encontrar que se han publicado constantemente, por lo menos cada seis meses, nuevas versiones de Wildlight. Si recuerdo bien, publican cada tres meses. Entonces, este servidor de aplicaciones en particular recibe bastante innovación. Y hoy vamos a utilizar un Wildlight especial. Wildlight como tal es un servidor de tipo monolítico. Pero, en su momento, se tuvo un primer abordaje para llevar Wildlight al mundo de los microservicios. Y este abordaje fue Turntail. ¿Cuál es la idea o cuál fue la idea de Turntail? Permitir que todos estos bloques que hacen un servidor de aplicaciones completos, se pudieran ensamblar total o parcialmente para crear un microservicio solo con lo que fuera necesario. Lo que se conoce como Just Enough Application Server. Diferencia, por ejemplo, frente a Tomy o Payara, porque Tomy y Payara son una distribución completa. Entonces, tenemos la conveniencia de que es una única distribución. Pero, en el caso de Turntail, se tenía un servidor de aplicaciones modular, del cual solo seleccionábamos aquellos módulos que considerábamos necesarios. Y algunos los podíamos dejar por fuera. Mucho del conocimiento que se utilizaba en Turntail, ahorita ha tomado dos caminos. El primero es que Wildlight ahora cuenta con un plugin denominado Wildlight Bootable Gear, que precisamente permite hacer lo que permitía Turntail. Turntail, a su vez, fue una evolución de Wildlight SWAR. Ahora, entonces, estamos hablando de 5 o 10 años de desarrollo, en los cuales se han creado nuevos proyectos para intentar hacer un servidor de aplicaciones modular. Pero, ¿qué pasó después? Redheart, el año pasado, presentó también Quarkus, que vamos a ver probablemente en otro video. Entonces, mucho del conocimiento que nace de Wildlight SWAR se convierte en Turntail. Fue la base para Wildlight Bootable Gear, que vamos a utilizar el día de hoy, en el cual se empacan solo los módulos necesarios. Y también sirvió para establecer la base de Quarkus. La diferencia es que Wildlight Bootable Gear podríamos nombrarlo como un framework clásico en el sentido Java EE. Mientras que Quarkus, en este momento Red Hat, lo presenta como su alternativa supersónica subatómica. Esto, en pocas palabras, quiere decir que permite crear microservicios con un arranque rápido y mucho menos consumo de memoria, que vamos a ver posteriormente. Ahora bien, ¿cómo inicio entonces un proyecto con Wildlight Bootable Gear? Uno de los primeros caminos podría ser nuevamente aprovechar MicroProfile Starter. Entonces, vamos a establecer que este va a ser con UV Orozco. El artefacto va a ser demo JSON-B. Y la versión de MicroProfile 3.3 para Wildlight, el cual viene preconfigurado. Y en esta ocasión lo preparamos para Java 11. Como tal, o por lo menos al día que yo grabé el video, no existe un arquetipo oficial para crear un proyecto. Porque realmente la propuesta de Wildlight Bootable Gear es que cualquier proyecto para Java EE y o MicroProfile se le pueda configurar un plugin que es Wildlight Bootable Gear y este plugin lleve las partes del rompecabezas que hacen falta. Entonces, una vez que está descargado el plugin y al igual que hemos hecho en otras ocasiones, procedo a extraerlo. Recordándoles que todo esto se está subiendo y acá abajo en el video encuentran el repositorio con el código. Entonces, acabo de arrancar un proyecto con JSON-B. Vamos a abrirlo en IntelliJ IDEA. Entonces, cambio pantalla para comodidad del stream. Ahora bien, al igual que como hemos hecho en otras ocasiones, el primer paso es analizar la estructura del proyecto generado por MicroProfile Starter. Especialmente el archivo POM.xml con la definición del proyecto. El proyecto en sí no es muy diferente de un proyecto común para Java EE o MicroProfile. Entonces, contamos con la versión 11 de Java, el nombre creado por el Starter y como única dependencia, MicroProfile, que incluye las APIs base y las APIs específicas de creación de microservicios. Pero, lo que hace diferente a este proyecto es lo siguiente. Dentro de un perfil especial de Maven denominado Wildfly, vamos a encontrar el plugin Wildfly Jar Maven Plugin, cuyo objetivo es ensamblar nuestro servidor de aplicaciones de tipo Just Enough o solo lo suficientemente los necesarios para ejecutar nuestra aplicación. Y dentro de la configuración del plugin, vamos a declarar las capas que queremos incluir dentro de nuestro despliegue. Las cuales, dentro de la nomenclatura de Wildfly, se conocen como capas de galeón. Y eso lo pueden encontrar en el Vurable Yard Guide, que es parte de la documentación. Entonces, dentro de la documentación, ustedes van a encontrar Wildfly Layers, con el nombre de la capa, la pequeña descripción y otras capas de las cuales depende. Starter, por ejemplo, añade de forma predeterminada la capa JAX-RS, cuya única dependencia es WebServer y WebServer tiene escáner de deployment, EE, naming y undertow. Sin embargo, nosotros debemos de añadir la capa JSON-B, que es opcional, porque es el API que estamos explorando. Entonces, nuestro primer cambio sería agregar también como capa JSON-B. Luego de esto, vale la pena también notar que Wildfly ha publicado diversas versiones y la última versión es la versión 22.0.final. La cual sería más conveniente de configurar en nuestro proyecto para que tengamos menos problemas y aprovechar las últimas ventajas. Y de la misma forma, es probable que el día de grabación del video o que ustedes prueben la demostración, ya exista una nueva versión de Wildfly Yard, Maven Plugin. Entonces, siempre es buena idea buscarlo dentro de Maven Central. Por ejemplo, si en este instante yo busco el plugin, me dice que la última versión que fue publicada hace algunos días, hoy estamos 24, fue publicada hace 9 días, es la versión 3.0.2 final, la cual voy a aprovechar también en esta demostración. Ok, entonces, un dato adicional interesante. Wildfly, frente a otras implementaciones, es bastante conocido por tener un buen soporte hacia las nuevas versiones de Java. Aunque oficialmente su soporte es únicamente a las versiones LTS, en este momento la versión de Java 11 y Java 8, sí presentan algunas pruebas de unitarias y de integración sobre las últimas versiones de Java. Entonces, es un buen servidor de aplicaciones y microframework para ejecutar y probar las últimas características. En este momento, por ejemplo, subí mi proyecto desde Java 11 hasta Java 15, porque tiene una característica que me interesa. Y podría configurar mi proyecto para que también utilice Java 15. Entonces, a veces Intel IDEA lo detecta automáticamente, como fue este caso. Entonces, procedo a ejecutarlo. Por ejemplo, si yo ejecuto un MV en CleanPackage, esto debe descargar las dependencias, puede llevar un poco más de tiempo en sus computadores. Y el resultado final va a ser nuevamente un YAR. ¿Por qué YAR? ¿O por qué todos estos microframeworks insisten en YAR? Porque se deben de poder invocar en la línea de comandos. En otras palabras, lo debo de poder ejecutar en línea de comandos para posteriormente empacarlo en Docker y llevarlo a un clúster con mesos o con Kubernetes, por ejemplo. Entonces, la primera vez hace un trazado de todas las dependencias y estas dependencias se empacan de acuerdo a los layers que declare. Y el resultado final es que dentro del directorio target, además del WAR que podría desplegar en un YFLY clásico, cuento también con un bootable YAR. Ahora bien, una de las particularidades, vamos a comprobar la versión antes que todo, sí cuento con la versión 15, una de las particularidades que tiene WIFLY es que, además de permitirme utilizar las últimas versiones de Java, también cuenta con opciones para ejecución desde la línea de comandos. Y una de las más interesantes es DevWatch. Siempre dentro de la documentación oficial de bootable YAR, ustedes pueden ver que, al igual que otros plugins que ya exploramos, cuenta con targets para ejecutar, en modo desarrollo, en modo ejecución y controlar la ejecución del Application Server. Pero, existe una ejecución especial conocida como Development Mode with Source Watching, o en otras palabras, DevWatch, que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Cuál es la ventaja de DevWatch? Que en el momento que yo utilice DevWatch, la primera vez prepara el código, arranca el servidor de aplicaciones dentro del YAR y automáticamente establece Watchers de sistema operativo. Entonces, cada vez que yo cambie algo en el código Fuente, automáticamente esto va a ser refrescado. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, mbnclean, wildfly.jar, DevWatch. Entonces, esto limpia el proyecto, compila el proyecto, arranca el servidor y coloca Watchers en el sistema operativo para ayudarme con despliegues automáticos. Entonces, está iniciando. Vamos a darle unos segundos. Mientras tanto, abrir el código Fuente. La primera vez, cuesta un poquito. Entonces, noten que en el código Fuente cuento con una clase activadora y además de la clase activadora, cuento con un primer Endpoint que viene gracias al Starter denominado HolaMonto. Y está listo, ya fue publicado. Entonces, procedería a probarlo dentro de Postman, por ejemplo. Entonces, noten que en este momento voy a invocar a localhost 8080 barra data, barra hello. Y la respuesta que obtengo es hello world. Si, por ejemplo, quiero cambiar el texto hacia HolaMonto y guardo dos veces que es una señal de Watch en Intel y ID. En Eclipse y NetBeans basta con guardar una vez. El código fue actualizado. Entonces, sin necesidad de cancelar la ejecución. Ahora veo HolaMonto. Esto es bien interesante y la tendencia es que la mayoría de servidores micro lo vaya a traer en el futuro porque ayuda a que la velocidad de desarrollo sea rápida. Entonces, es más parecido como, por ejemplo, programar en Node.js donde los cambios son inmediatos. Solo que aquí HolaMonto desde Java nuestro lenguaje de programación favorito. Si escuchan rayos de fondo son mis vecinos que tienen, están cruzando una una etapa de perro. Ok, HolaMonto desde Java todo claro. Entonces, procedemos ahora sí con JSON-B. Para esta demostración vamos a nuevamente crear una estructura de Domain Drive en Design en la cual tenemos controladores y modelos. Entonces, muevo el código Noten que con cada cambio que hago se actualiza el despliegue pero en esta ocasión yo voy a crear una primera clase y a esta clase le vamos a denominar persona para representar un objeto. Entonces, una persona si por ejemplo esta fuera una representación en una base de datos podría tener un identificador único contaría con un nombre también su edad y podríamos tener también su fecha de nacimiento en uno de los formatos de local date que es un formato que apareció hasta Java 8 verde. Entonces podrían estas ser las únicas características y podríamos agregarle también nickname porque todos tenemos nickname en internet. Ok. Una vez estoy contento con la estructura el name para que esto no esté en Spanglish procedo a generar el código con mi ID para no tener ningún problema encapsulo todos procedo a generar un constructor conveniente con todos los campos como lo he hecho en otras ocasiones y como un requisito de JAXRS es tener siempre un constructor vacío para que se pueda serializar generalmente cuando se serializa un objeto vía JAXRS primero se crea la instancia con el constructor y posteriormente se ejecutan los errors entonces tenemos un objeto completo y vamos a crearle un controlador para que podamos hacer las pruebas a este le vamos a denominar PersonControl y procedo con las anotaciones típicas de JAXRS establezco un pad luego cuál es el tipo de dato que produce y consume esta ocasión va a ser JSON tengo una pequeña lista y un ciclo de vida para que se active este va a ser Application Scope y la lista que sea una persona la vamos a llamar PersonList que es igual a New Array Lists de Personas parece que van bien con las clases y entonces vamos a tener dos métodos uno para obtener el listado de información y uno para persistir información entonces tenemos Public Void List Person Get All sin criterios y le digo que al ejecutar Get All retorne la instancia de PersonList este no es muy entretenido y en el caso del post response vamos a crear instancias de Person de la siguiente forma lo primero lo primero lo primero es que una vez que tengo PersonController procedo a asignarle un identificador porque no siempre lo va a traer esto es más de rest que de otra cosa entonces digo que el identificador es igual a PersonList punto size más 1 y una vez tiene el identificador entonces digo this.personList punto add person si todo esto sale bien entonces puedo generar una respuesta y en el caso de rest podría ser un creator que me obliga a tener un URI location que vamos a construir de forma rápida entonces tengo una URI y aprovecho los métodos convenientes donde digo que voy a leer el contexto de la llamada para tener la URL esto es totalmente opcional y una vez tengo el contexto entonces leo cuál es la URL desde la cual se invocó y con la dirección actual solo le concateno el ID generado entonces ejecutamos el build y esto es parte de la respuesta y listo tengo un endpoint completo ahora bien noten que yo solo fui creando el código y wildlife con los cambios detectados automáticamente lo ha ido redesplegando entonces yo puedo presuponer que si llamo a localhost 8080 data persons ya debería de existir y efectivamente ya estoy recibiendo el estado vacío eso conlleva que también ya debería de existir el método post vamos a crear un body en formato raw de tipo json hacemos un pequeño zoom para que se vea mejor en la grabación y comienzo entonces a armar mi objeto donde tenemos el nombre que esto va a ser por ejemplo Víctor Orozco el creador del video posteriormente del nombre teníamos la edad 20 años entre comienzo lo tenemos birthday y supongamos que nací el 24 de el 12 de diciembre de 1980 este formato después lo podemos cambiar y el nickname como me conocen en internet como doctor entonces probemos la creación ok hay un 201 y ya se está generando dentro del listado de memoria acá me podrían decir pero todo bien pero esto solo es rest en donde entra jsonb una de las primeras utilidades de jsonb nuevamente es personalizar el marshaling lo que implica que yo puedo cambiar pequeños detalles de cómo este tipo de cuestiones son generadas por ejemplo yo quisiera que el nickname tuviera otro nombre entonces un primer abordaje de jsonb es el abordaje declarativo en el cual puedo hacer match entre el nombre en json versus el nombre en yao y podría hacer que el nombre en json sea nick y no nick nick segundo yo también podría establecer que el formato tiene que ser más estricto por defecto jsonb utiliza un formato de tipo iso pero lo puedo personalizar entonces podría decir jsonb date format y establezcamos un formato más latino donde nosotros tenemos día mes y año así mismo si yo quisiera tener por ejemplo una propiedad super secreta por ejemplo secret property puedo marcar esta propiedad como jsonb transit que implica esto que dentro del objeto en java la propiedad tiene que existir con su correspondiente get it y set pero al hacer la transformación desde y hacia json esto debe de ser transparente o sea no debe de considerarse si en algún momento detengo la ejecución es porque a veces no es suficientemente fuerte el despliegue dentro del servidor y me fuerza a redesplegar pero en su mayoría funciona bien regresamos a postman nuevamente está vacío y el primer cambio que yo coloqué en mi código es que la propiedad en json ya no es nickname sino es nick y el formato con el cual yo establezco las fechas ahora es el formato latino como secret latino podemos probar con 24 de diciembre de 1980 nací en nochebuena y noten que yo no estoy enviando secret property lo envío obtengo 201 created y se ve en los headers aquí viene la url con la cual yo debería ofrecer este objeto en este momento no va a funcionar porque no tenemos find by id pero si busco noten que se respeta el formato con el cual yo generé las fechas y el nombre alternativo del campo está funcionando y aquel campo que marqué como transient todavía está siendo ignorado en el proceso de serialización entonces hasta este punto pues la serialización parece estar funcionando bastante bien tenemos propiedades transient propiedades de fecha personalización de los nombres lo que me queda es hacer pruebas de serialización manual y esto lo voy a hacer nuevamente en el controlador vamos a realizar una primera prueba en la cual yo convierto desde un objeto json hacia un objeto en jav entonces digo from json y voy a tener un primer objeto en formato json vamos a hacerlo más java once y como estoy configurado para la jvn15 tengo derecho a utilizar textbox y digo que el nombre va a ser mi país que en este caso es guatemala la edad para los que no saben estamos por cumplir 200 años poco es que sea muy relevante la verdad luego tenemos el nick cuyo nick es la eterna primavera birthday es el 15 de septiembre de 1821 entonces tengo nuevamente verifico las propiedades name age birthday nickname propiedad que no debería ser configurada y propiedad nula entonces esto nos va a servir para evaluar la serialización tengo un rojo que no está retornando nada entonces como hacemos la serialización lo que yo intento hacer es convertir desde json hacia java entonces voy a tener una representación de tipo perso que esto está en objeto en java y lo primero que necesito es un json builder el cual instancio a través de la clase json builder entonces decimos json builder punto create una vez que tengo el builder esto podría almacenarlo en una variable aquí lo estoy utilizando directamente digo que lo que quiero hacer es una conversión desde json en el cual el primer argumento es el json que tengo almacenado en person json y el segundo argumento es la clase a la que quiero transformar como sé que ya está en java o de ejemplo podríamos retornar ahora sí una frase y decir el la persona es concatenamos con la propiedad obtenida ahora en java person punto get name y nació en obtenemos entonces la fecha de nacimiento específicamente el año si todo sale bien debería decir la persona es guatemal y nació en 15 de septiembre de 1821 vamos a probarlo entonces en postman que pareciera que no está desplegando a veces esto pasa entonces a veces es buena idea volver a ejecutar el servidor no pasa muy a menudo pero cuando se han hecho demasiados cambios como el día de hoy el servidor suele quedarse un poco congelado entonces unos segundos y volvemos a limpiar todo y ejecutar whitefly jar de watch esto generalmente es más rápido pero como he dicho en otros videos también estoy usando bastante cpu al grabar al mismo tiempo entonces tenganle paciencia y tenganle paciencia a mis vecinos que siguen de tanto ok está arrancando ahora whitefly pareciera que todo está bien vamos a probar de vuelta en postman estoy obteniendo vacío y el método que me interesa probar es desde json entonces quiero que noten algo primero yo no coloque todas las propiedades en el objeto el estándar es el siguiente si una propiedad no viene en el json se considera como un nulo en el destino y al contrario también funciona si una propiedad es nula en java no se hace la transformación hacia el json para evitar null pointer exception segundo noten que el mar el serializador o en este caso json builder respetó el hecho que yo había cambiado el nombre de la propiedad y nick hizo match hacia nickname y se pudo transformar desde json hacia java ahora hagámoslo al contrario desde java hacia json entonces nuevamente tengo un método from al primero el nombre json to java esto es from java to json y procedemos entonces creo una instancia de persona creo que es una nueva persona que de acuerdo al constructor lleva una edad por ejemplo podría ser bueno sigamos con guatemala su edad son 200 años su nombre es guatemala se me olvidó el orden en el constructor entonces tenemos no tengo no está coincidiendo con el constructor entonces me dice long string entonces este es el person id vamos a colocar uno l la edad son 200 años que este es string local date entonces decimos local date punto set punto off año 1821 mes 9 día el 15 y person name age y tenemos el nickname no soy muy bueno con los hechos y el nickname lo vamos a nombrar lugar de la eterna primavera porque si se conoce informalmente a guatemala al menos nosotros eso es lo que creemos entonces una vez que tengo el objeto en yao como hago el marshalling hacia jason nuevamente necesito una variable de este y necesito configurar el builder ahora bien esto si lo voy a separar porque quiero personalizar entonces decimos jason builder es igual a jason bit builder punto create todo bien procedemos entonces a la transformación hacia jason a partir de un objeto en java y retorno la representación en jason esta es la configuración predeterminada nuevamente si la propiedad es nula no se considera para el marshalling si la propiedad está como transient tampoco se considera para el marshalling ok pareciera que el método está bien entonces ya lo hago público con las anotaciones de jacksrs y el pat en esta ocasión es desde java entonces nuevamente se crea un objeto en java y este objeto en java se realizó la transformación hacia jason que pasa si por ejemplo el nickname en hogar de el texto es nulo con este pequeño cambio la especificación de jason b asume que todo nulo se debe de ignorar en el marshalling de lo contrario se pueden provocar null pointer exceptions observen que si me traslado a raw en este momento se recibe el texto de forma lineal y es el programa que estoy utilizando el que le da el estilo si por ejemplo yo quiero personalizar también la entrega final del texto puedo entonces crear una configuración denominada jason config y digo new jason b config en la cual puedo establecer sus propiedades y quiero que en esta ocasión el formato sea true y por ejemplo puedo cambiar la estrategia con la cual se crean los nombres entonces decidiría property naming strategy puede ser upper camel case con espacios veamos cual es su impacto entonces primero se debería formatear la salida y segundo los nombres tienen que cambiar en estilo vamos a ver ah perdón no he cargado la configuración dentro del builder por eso es que no funcionó entonces paso a upper camel case y se formateó la salida entonces nuevamente que aprendimos el día de hoy jsonb es una especificación para serialización desde java json y json a java originalmente presentado en java 8 en su forma predeterminada jsonb está integrado en jacks rs pero se puede utilizar manualmente e incluso podrían agregarlo como biblioteca a un proyecto de escritorio sigue funcionando cual sería la alternativa utilizar una biblioteca madura como json o gson que tiene sus propias anotaciones y tiene sus propios métodos pero algunas implementaciones ya están cumpliendo con jsonb una de ellas es eclipse json y apache se que está trabajando en la propia entonces estamos ya por cerrar las apis base no olviden compartir y suscribirse si les gustó el código fuente está aquí abajo y nos vemos en la próxima en la próxima ¡Gracias!